Let me down Hola, aquí Luis. ¿Estáis por aquí? Yo quería irme a casa, pero Ashley insistió en ver el castillo. Perfecto, porque tengo un regalo para vosotros. Medicina que evitará que la situación empeore. ¿Dónde estás? Veamos. Ven al patio dentro del castillo. Nos vemos allí. Chao. Bien, Ashley. Luis dijo que... Lo he oído. Mejor que nos demos prisa. Tengo novedades que creo... te interesan. Bienvenido. Tengo... Vuelve cuando quieras. El patio debe de estar ahí detrás. No creo que nos hayan puesto la alfombra roja. ¿Qué es eso? No creo que sea de adorno. Ballestas... Algo me dice que no vamos a ser amigos. Esto no hace más que mejorar. No creo que sea de adorno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Bueno, es una réplica. Solo tiene un par de usos. ¡Gracias! 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 ¡León! ¿Pero qué haces? ¿Saltar por los candelabros? ¿En serio? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién eres tú? ¿Mi madre? Déjame, Sammy! Le saludo, señor Kennedy. ¿Está listo para darnos a la chica? Otra vez este tipo. Me he tomado la libertad de preparar algo de entretenimiento. Sin más preámbulos, el galante caballero protector de la princesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No abre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lyon, ya vienen! ¡Lyon, ya vienen! Ah, ¡la diversión! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Dios, no! Perdón, fue sin querer. 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 ¿Bien? Estoy bien, gracias. Perdón, fue sin querer. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. De nada. Sepárate, conmigo. Bien. Vale, genial. Aún no estamos a salvo. Vale, genial. Vale, genial. Vale, genial. Vale, genial. ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¡Te cubro! ¡No te pares! ¿Estás segura? 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 ¡Estás segura? ¿Estás segura? ¡No te pares! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡No te pares! y ¡Suscríbete! 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 ¡Ashley! ¡Suscríbete! 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 Gracias.